Hola amigos de High Open My, quien les habla su servidora Irisol. Esta semana número 70 la temática es inmensidad. Y sí, para mí es inmenso y majestuoso y maravilloso el mar. Y voy a hacer una pieza que popularizó Tania de Venezuela que se llama Ola de la Mar, Derechos en Depósito. Esta vez bien florida porque tengo un gran equipo artístico que me acompaña. Mi esposo al 4, mi amigo Felipe Reyes en la percusión, en la percusión menor mi amigo y hermano Luis Reyes y todos mis hermanos, mis equipos de familia haciéndome de coro. Y para todos ustedes con mucho amor familiar, Ola de la Mar. Ola de la Mar Ola de la Mar Quiero encontrarme un caballito y una linda estrella de mar para ponerlo en mi piragua cuando me vaya a navegar. Ola de la Mar Ola de la Mar Llévame a pasear por la invencidad. Ola de la Mar Ola de la Mar Como me siento marinero, como me siento capitán, voy desafiando mar y cielo, voy navegando sin parar. Como me siento marinero, como me siento capitán, voy desafiando mar y cielo, voy navegando sin parar. Ola de la Mar Arriba la familia Arriba la familia Ola de la Mar Ola de la Mar Llévame a pasear por la invencidad En una playa lindivella una sirena apareció Cantaba bonitas canciones como las que les canto yo En una playa lindivella una sirena apareció Cantaba bonitas canciones como las que les canto yo Ola de la Mar Ola de la Mar Llévame a pasear por la invencidad Ola de la Mar Ola de la Mar Llévame a pasear por la invencidad Como me siento marinero, como me siento capitán, voy desafiando mar y cielo, voy navegando sin parar. Como me siento marinero, como me siento capitán, voy desafiando mar y cielo, voy navegando sin parar. Ola de la Mar Ola de la Mar Ola de la Mar Llévame a pasear por la invencidad Ola de la Mar 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 Llévame a pasear por la invencidad Ola de la Mar Ola de la Mar Gracias por ver el video.